Daniel Muñoz tiene 21 años, es persona con discapacidad, tiene parálisis cerebral. En el Centro Integral de Rehabilitación Infantil, Ciriac, tenía maestros capacitados y materiales adaptados para seguir en la preparatoria, pero ya no pudo continuar en la escuela. Daniel no está estudiando, ese es nuestro inconveniente de ahorita. Daniel no pudo terminar la prepa debido a que ya no había apoyo en casa, ya no había tiempo ni de los padres, ni cuidadores, ni de algún familiar en que se pusiera con ella a hacer tareas, a repasar, a todo esto. Entonces, Daniel tuvo que dejar la prepa, ya no pudo continuar, debido también a que no existen ahorita escuelas que están 100% adaptadas para poder trabajar con ellos hasta la prepa. El sistema público no es opción y otro de los obstáculos es el transporte público. Los maestros no están capacitados, hay muchas escuelas que no están adaptadas para una silla de ruedas, ni siquiera la parte del transporte. Por ejemplo, los camiones públicos ahorita no están subiendo personas en silla de ruedas porque dicen que no sirven las rampas. Los taxis no los quieren subir a los alumnos, entonces esto también es un impedimento para los padres para llevarlos a otra escuela para que puedan continuar con sus estudios. Y pues los obstáculos que Daniel hace.